Baila Muriela Cumbia nena, tu morena, ya te pongo a vacilar Baila nena, cumbia nena, tu morena La cumbia activa tu cuerpo, tu cintura se empieza a quitar Tota tu pelo, todo tu cuerpo jugando Ay mami como te deseo, sabes que me matas Cuando te agachas, tengo miles de fantasías con tu cuerpo La tentación cuando baila mi canción, no puedo soportarlo, quiero hacerte el amor Súbete la falda y baja, muéstrame la cola, muéstrame la cola Baila nena, cumbia nena, tu morena Ya te pongo a vacilar, baila nena, cumbia nena, tu morena Desde el barrio de Santa Lucía, Grupo Otomago Baila nena, cumbia nena, tu morena Ya te pongo a vacilar Baila nena, cumbia nena, tu morena Hoy, la cumbia activa tu cuerpo, tu cintura se empieza a quitar Tota tu pelo, todo su cuerpo jugando Ay mami como te deseo, sabes que me matas Cuando te agachas, tengo miles de fantasías con tu cuerpo La tentación cuando baila mi canción, no puedo soportarlo, quiero hacerte el amor Súbete la falda y baja, muéstrame la cola, muéstrame la cola Quiero que te mojes, que me provoques, quiero que te mojes toda Súbete la falda y baja, muéstrame la cola, muéstrame la cola Quiero que te mojes, que me provoques, quiero que te mojes toda Baila nena, cumbia nena, tu morena Baila nena, tu morena